Muy buenas, hoy os traemos desde Primate un vídeo hablando sobre la importancia de la respiración en el entrenamiento de fuerza. Cuando nosotros, por ejemplo, realizamos un press militar, una sentadilla, una cargada, buscamos transferir la máxima fuerza a la barra y para ello deberemos de estar compactos y formar un bloque. Y aquí entra en juego la respiración, que es crucial para mantener y aumentar la integridad estructural del torso bajo cargas pesadas. La musculatura de apoyo es insuficiente para estabilizar la columna vertebral y para ello deberemos presurizar las cavidades abdominal y torácica. Nuestro torso, a lo largo de toda su altura, cuenta con una estructura de apoyo, que es la columna vertebral, pero esta se articula en todas las direcciones y encontramos el siguiente punto débil, que es la circunferencia por debajo de la caja torácica. Aquí entra en juego el diafragma. ¿Por qué? Porque éste nos ofrece un modo apropiado para reducir la compresibilidad del torso y además es el músculo que se encarga de la respiración. Vamos a ver lo que sucede a continuación con el diafragma cuando respiramos y es que al llenar de aire los pulmones aumentamos la rigidez de la cavidad torácica y ésta se expande. Forzamos al diafragma a descender y éste comprime los órganos de la cavidad abdominal. Esto lo que hace es que el diafragma descienda y se contraiga y compacta los órganos. Nosotros una vez sucede esto debemos de tensar la musculatura que circunda el torso para formar un bloque estable y así poder transferir de forma óptima la fuerza a la barra en este caso. Ahora una vez tenemos clara la teoría vamos a pasar a la práctica y os vamos a enseñar un protocolo de 5 pasos a seguir para aplicar esto a vuestros levantamientos. Inspira todo el aire posible. Deja que el abdomen se expanda y el diafragma se contraiga. Garantiza que los pulmones se llenan por completo. Tensa la musculatura abdominal y de espalda. Cierra la glotis para que no se salga el aire y una vez aseguramos cumplir todos los puntos ejecutamos el movimiento. Ahora que ya habéis visto el protocolo solo queda una cosa y es ponerlo en práctica. Para sacarle el máximo partido a vuestros entrenamientos esto es uno de los pilares fundamentales y si lo hacéis bien lo vais a notar muchísimo. Esperamos que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete!